saludos mi gente de mlb deportes señores los bravos de atlanta le niegan permiso a ronald acuña jr reciban de parte de nuestro un fuerte abrazo suscríbase por favor a nuestro canal compartan nuestros vídeos ya comenzando con los detalles los bravos de atlanta le negaron el permiso a ronald acuña jr y no podrá uniformarse con los tiburones de la guaira de la diga de béisbol profesional de venezuela pues según algunos periodistas el abusador como también le apodan a ronald acuña jr le pidió permiso a su organización en las grandes ligas dígase los bravos de atlantas de atlanta perdón para cumplir su promesa de uniformarse en venezuela sin embargo pues los bravos de atlanta le pidieron a ronald acuña jr que descansará y le negaron la autorización para vestirse los el uniforme con los tiburones de la guaira como hemos dicho en la liga de béisbol profesional de venezuela pues el de la sabana tendrá que esperar otro momento para debutar en la liga venezolana de béisbol a pesar de manifestar su deseo de jugar con los guairenses señores en la pasada campaña de las grandes ligas ronald acuña jr registró pues el punto 250 de averaje con 29 carreras impulsadas y 14 cuadrangulares en una zafra de 60 juegos recuerden ustedes que pues en las grandes ligas solamente se jugaron pues 60 juegos y entendemos entendemos que lo que le pasó a ronald acuña jr pues va a pasar con otros jugadores que pues que quieren jugar quizá en alguna de sus ligas en el caribe quizá méxico puerto rico venezuela república dominicana entre otros equipos que juegan en la liga en el otoño y en el invierno pues igual que ronald acuña jr pues lo mismo va a pasar con otros jugadores pues señores entendemos que tiene sentido porque recuerden ustedes que ya ronald acuña jr está bajo contrato a largo plazo con los bravos de atlanta y ellos quieren pues preservar a su un jugador en un buen estado así es señores pues nos gustaría escuchar sus comentarios con relación a ese sentido en ese sentido y es que ustedes piensan de realmente entienden ustedes el porqué los bravos de atlanta le negaron el permiso a run al acuña jr me gustaría escuchar el comentario de ustedes en ese sentido así que por favor déjenlo en la caja de los comentarios y gracias por estar con nosotros gracias por su apoyo un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de mlb deportes